Muy buenas noches y ya tiene el día libre. Faltan siete semanas para el inicio de las primarias en Iowa y Donald Trump llega al último debate del año entre los aspirantes republicanos a la presidencia con la ventaja más amplia desde el anuncio de su candidatura. Esto en el marco de los atentados en París y San Bernardino, por lo que el debate de mañana en Las Vegas se va a centrar en temas de seguridad nacional. Comenzamos con el reporte de nuestro enviado Luis Mejid. Luis, buenas noches. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Pues mañana Las Vegas se convertirá una vez más en el escenario principal de la campaña presidencial cuando los aspirantes a la candidatura presidencial republicana se den cita aquí para su último debate del año. Algunos precandidatos ya han comenzado a llegar. El senador Marco Rubio tuvo esta tarde un evento. Donald Trump ha venido y se ha reunido con sus simpatizantes. Precisamente Donald Trump llega a Las Vegas con una posición envidiable en las encuestas. En la última encuesta nacional, por primera vez, más del 40% de los republicanos ve a Trump como el favorito. El senador Ted Cruz lo sigue en un distante segundo lugar con un 14%. Pero Trump no se ha sentado en sus laureles y pasó buena parte del fin de semana atacando a Ted Cruz, porque aunque distante nacionalmente, Cruz le lleva ventaja en el importante estado de Iowa. Y eso, para algunos analistas, es una muestra de que la popularidad nacional de Trump no va a durar mucho tiempo. Aquí creo yo que no debemos de decir ya porque tiene el 40% etcétera, que rebasó la barrera del 35% a nivel nacional. Es muy temprano para hacer eso. Mejor hay que enfocarnos en los primeros caucus, por ejemplo en Iowa. En el pasado muchas veces se pronosticó que Donald Trump iba a perder fuerza, pero su popularidad sigue en ascenso y es claro que no se puede subestimar. Es muy alarmante cuántos porcentajes tiene el senador Trump, pero también alarmante es las posiciones que han tomado Ted Cruz y Marco Rubio, que son muy similares a la de él, pero que no han agarrado tanta atención. Grupos pro inmigrantes reunidos hoy en Las Vegas se sienten igualmente amenazados por la agenda de otros aspirantes republicanos. Y ahorita no hemos visto nada más que odio para nosotros y en realidad tratar de corrernos no va a solucionar nada. Necesitamos soluciones que en realidad se puedan hacer. Después de los ataques terroristas de París y San Bernardino, si de algo podemos estar seguros es de que el tema de la seguridad nacional va a ser uno de los principales en la agenda de mañana. Y junto a la seguridad nacional estará también inmigración. Y cuando se hable de inmigración, Enrique, van a ser muchos los que van a estar siguiendo las palabras de los precandidatos con mucha atención. Esto es todo lo que tenemos desde Las Vegas. Regreso ahora contigo, Enrique. Muchísimas gracias, Luis Mejí, desde Las Vegas. Bueno, que dijo eso, parece Venecia atrás.